La motivación fue escribir, contar la historia, básicamente. Una motivación personal, profesional, el hecho de haber sido testigo de un acontecimiento histórico y tan particular, además, con tantas aristas políticas, narrativas, pero básicamente fue la motivación de contar una historia que pasaron 30 años y no se puede creer que no la haya contado nadie como historia. Es un hecho al cual se han referido varios autores, pero nunca tomando la historia como la narración de ese acontecimiento como el centro. Así que esa fue básicamente la motivación. ¿La carta contra el pecho fue a causa del pedido de captura que tuvo Wilson Ferrer Alunate? Sí, la carta contra el pecho es una expresión que usa él para referirse a que toda su estrategia de regreso al país, que tenía obviamente un sentido político, no fuera revelado antes de tiempo. Y esa es una expresión de él mismo. Es decir, ojo, mantengamos esto en reserva porque era parte de una estrategia política. Es la manera como iba a regresar. ¿Con qué libro se encontrará la gente al leerlo? Se va a encontrar con un libro que cuenta una aventura, una aventura, una peripecia personal que tiene características casi de una aventura en el mar y de aventura política también. Y con una figura extraordinaria. Obviamente no hacía falta que saliera de este libro para descubrir quién fue Wilson Ferreira, pero se va a encontrar con una figura política, humana, extraordinaria, en una circunstancia especialísima de su vida. Probablemente el día de su mayor notoriedad pública, quizás comparable con el día de su liberación y con algún otro acontecimiento muy excepcional de su vida y de la vida del país. Pero básicamente con 24 horas en la vida de una figura histórica. Creo que este libro es mejor del que hubiera escrito en el año 85. Por suerte me tomé 30 años. Y también porque te ayuda a ver los episodios con cierta perspectiva. Por más que investigar y entrevistar, tanto para el entrevistado como para uno mismo, también te recrea aquella época, te hace poner de nuevo en aquella circunstancia.